Un hombre con orden de captura internacional requerido por las autoridades panameñas fue detenido. Él es de apellido Núñez y nacido en suelo canalero y viajaba a bordo de un autobús de transporte público de corredores hacia el sector de Cotobrus, aquí en el sur del país. El trabajo se efectuó a partir de una acción coordinada entre Panamá, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial. La detención la efectuaron oficiales de la Fuerza Pública. Y el informe indica que el sujeto era requerido por un homicidio dado en el sector fronterizo en tierra panameña. El reporte de la Fuerza Pública es que el hombre también estaría relacionado con varios asaltos en la zona sur del país. El sospechoso quedó a la orden de las autoridades correspondientes para su proceso legal.